Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, perdón por la voz, antes que nada, porque estoy con faringitis y puedo hacer alguna que otra cosita de acá de casa, pero no mucho más. Y en esa poquita cosita que uno puede hacer, está esto, vale la pena. Vamos a observar un récord en el boxeo argentino que ocurrió el pasado sábado en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Villa María, donde una boxeadora muy buena para mí, quizá, y lo he dicho en ese mismo momento, quizá la mejor boxeadora argentina sin título del mundo hoy en día, logró superar al knockout que a principios de los 2000, de la década del 2000, Marcela Acuña logró ante Patricia Quirico. La tigresa en ese momento ganó por knockout a los 14 segundos, ese es el récord, o era el récord que estaba en el boxeo argentino de knockout más rápido en la rama femenina. Este pasado sábado lo rompió una boxeadora que se llama María Inés Ferreira, conocida como Dinamita. Vamos a observar el knockout, el momento, y después analizar un poquito en este boxeo femenino creciente, con mujeres que están cada vez más preparadas física, mentalmente, incluso profesionalmente, que justamente la época en la cual Acuña consiguió esta definición a los 14 segundos. Vamos a observar ahora, entonces, en esta pantalla que les voy a mostrar a continuación, ahí, el knockout. Y presten atención, porque pasa rápido, ¿eh? Vamos a ver. Arranca la pelea, Ferreira, derecha y abajo. Se va a Joén González, la rival de María Ferreira. Ustedes pueden ver ahí el reloj, 10 segundos, el árbitro para el combate. Pasó así, rápido. Estuvo tan solo a 3 segundos de conseguir la marca histórica del boxeo femenino, aquella que consiguió, justamente, ese Miesa Estrada, cuando noqueó a Miranda Atkins en el año 2020, hace no mucho. Y aquí está María Ferreira. Aquí la rival no estaba, para mí, en condiciones de seguir la venezolana. Gesto incrédulo, pero en definitiva fue lo que le permitió a la Argentina conservarse de campeona sudamericana de la categoría ligero. Ahí está. Vamos a ver el asalto, o lo que duro. Golpe abajo, derecha arriba. Y a la lona, la venezolana una vez más. María Ferreira trabajando con el gancho y metiéndose tremendo derechazo que impacta en el rostro de la venezolana Joén González. Esta fue la definición, entonces, que consiguió María Ferreira, una boxeadora que ahora es la campeona sudamericana, que ostenta un récord invicto de 10 triunfos y un empate, si no me falla la memoria. Pero sobre todas las cosas, una boxeadora a observar. Potencia, distribución de castigo inteligente, soporte de envíos también, la hemos visto en otros combates en los cuales han intentado conectarla y aguantó de buena manera. Una de esas púgiles que quizá, hasta por su estilo comercial, como ustedes pueden haber visto recién, tal vez diga presente en el futuro no tan lejano, en la categoría ligero. María Ferreira, apodada Dinamita, uno de los valores a observar en este boxeador argentino que hoy tiene campeones del mundo, en Clara del Escurad, Evelyn Bermúdez, Nazarena Romero y por supuesto la Chucky Alanis, que el 26 de octubre va a estar defendiendo sus cinturones. María Inés Ferreira, Dinamita, busquen peleas de ella, aquí le dejamos el récord. A los 10 segundos, hoy en día ostenta la definición más rápida en la historia del boxeo femenino argentino, superando nada más y nada menos que a la licencia número uno, a la Tigresa Acuña. Y quedando a 3 segundos de Ceniesa Estrada para quizá decir, bueno, permiso, me quiero meter en el escenario grande. Busquen videos de ella y acá abajo díganme qué les parece, qué le ven, les parece que puede llegar, qué aprecian de Dinamita la chica que reside justamente en la provincia de Córdoba. Nos vemos la próxima, espero sus comentarios y por supuesto la suscripción para que sigamos haciendo contenido porque lo hacemos por amor al arte, no por dinero. Así que cuanto más se puede interactuar mejor y muchas gracias por ser a todos los que ya han comentado en el video anterior de Maravilla Martínez y los anteriores también. Gracias, nos vemos la próxima.